Y sigue el ritmo con Borrito, así Merito Bonito, bonito mi linaje Y sigue el ritmo con Párez Zapateando lo bonito mi compá Y hasta parece que voy llegando al bordo, compadrito Allá por el mero Santa Rita, compadre Hay para toda la gente de la pota Y del mero Guadalupe Sacatecas, oiga ¡Gracias! Y así Merito, sigue y sigue por ahí compadre Hay para toda la gente de aquel lado de San Luis Potosí De Los Hernández, de Salitral, compadre También vámonos hasta Prestillo Sale como no eso bonito por ahí para toda la gente bailadora Para que les zapateen, compadre ¡Gracias!